No me digan en la esquina, el peluso, el peluso, porque eso a mí me mortifica, el peluso, el peluso, aquí estamos haciendo una transmisión del super silvestre, de la mecánica, el peluso, el peluso andando, y de hecho vamos a contestar rápido una pregunta, de hecho hay fiestas, hay con, hay courier, hay cash, que debajo de este botoncito de los flashers trae un poquito, ya les había dicho que unos si lo traían, ahí se ven las zapatitas y todo, pero me preguntaban, oye peluso, ¿dónde los consigo? Yo los conseguí en la agencia, los compré hace años por mayoreo, he estado investigando, aquí está el número de partes, el diagrama, si se dan cuenta, aquí está el 12 que marca el foco, pero desafortunadamente, y esto me lo manda mi amigo, mi amigo, mi buen amigo, Arturo, que trabaja en For Ecatepec, que ahora está en la Insurgentes, aquí en Ecatepec, ahí luego, luego, donde está Roll Car en frente, hay una de Motorcraft, él sí lo tiene, lo tiene, pero, y tiene varios, pero, le tienen que mandar, por, yo le dije, oye, mándame la referencia, y si se dan cuenta, aquí, 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 si se dan cuenta, le ponemos un número de parte, y dice, que decía, pregunte, no disponible para este vehículo, para más información, pónganse en contacto con su catálogo de partes, o con el proveedor, y de hecho, ya, For Ecatepec, ya no lo vende, amigos, ya no lo venden, ahí está la evidencia, quise sacar el número de partes, amigo, aquí está el foquito, no sale, no sale, no sale, es que tengo zoom, si te das cuenta, ahí tiene unos numeritos, ahí se los voy a dejar, si se lo pueden traducir, le estuve limpiando, estuve queriendo traducir el número de parte, y todo, no, no, no lo pude, ahora, para que lo vean muy bien, ¿dónde lo podrían conseguir en el hueso? si se dan cuenta, son dos patitas así chistosas, y de hecho, hasta lo pueden hacer, pero no lo pueden hacer, a la vez, no, no sé con cuánto trabaje, pero debe trabajar con 12 voltios, pero, ahí en Motorcraft, muchas Motorcraft lo venden, no vayan a AutoZone, no vayan a, no vayan a Refacciones California, no vayan a Roll Car, porque, no lo van a tener, vuelvo a lo mismo, estoy sacando el video del foquito, para que lo vean, si se dan cuenta, parece una balita, pero con dos patitas que entra, no se atornilla ni nada, es muy chistoso este foco, aquí está, y ahí está la respuesta para nuestro suscriptor, ¿dónde lo pueden conseguir? Váyanse a las tiendas de Motorcraft, y ahí está el video, ahí pueden imprimir, yo lo dejo, pero ahí estuvo la evidencia, que ya Ford, ya no lo vende, ya no lo surte, tal como es, pero bueno, hay un saludo a la tía justa y al tirubiel, nos vemos.